Creo que nunca he visto un documental en el que pensara tantas veces... ¿Puede ser? Y puede que no. A lo mejor sí. ¿Habéis visto alguna vez un documental sobre Nostradamus? Allen vs. Farrow es la nueva serie documental que se estrena hoy en HBO. Una serie que no se expone al complicado caso de la denuncia de abusos sexuales contra Woody Allen hacia una de sus hijas adoptivas. Hay que entender desde el primer momento que si te interesa ver este documental vas a encontrarte con un único lado de la historia. Es decir, la madre de esta familia, Mia Farrow, una actriz conocidísima que además trabajó durante casi 13 años junto al director y fueron pareja durante ese tiempo adoptando varios niños. La cuestión es que Mia Farrow expone su lado de la verdad, cuenta parte de la historia y además vamos descubriendo detalles técnicos que yo personalmente no conocía sobre el caso. La serie se estrena hoy y HBO me ha permitido ver estos cuatro capítulos que conforman la serie de una hora cada uno, pero los he visto sin terminar. Faltaban algunos efectos especiales, algunas imágenes y demás. Esto no ayuda mucho a mi calificación para el documental, pero es que además, como os comento, es una serie que está muy posicionada en uno de los lados. Este documental de cuatro capítulos está dirigido por Kirby Dick y Amy Sieling. Son dos cineastas bastante conocidos. Kirby incluso ha estado nominado a los Oscars, pero en este caso no creo que se trate de un grandísimo documental. Durante los últimos años hemos visto un crecimiento de declaraciones de mujeres que han sido acosadas o abusadas sexualmente y que finalmente hablan sobre su experiencia. Tenemos que hablar también del documental de Intocable, que es el que trata el caso de Harvey Weinstein, uno muy diferente al de la acusación de Woody Allen, pero con el que debo compararlo porque además de que son unos casos parecidos y un documental que, Intocable siendo parcial, es un grandísimo documental y tiene pruebas mucho más directas contra el acusado. Pero además de eso, es que en ambos documentales aparecen Ronan Farrow, que es uno de los hijos de Mia Farrow, que se ha dedicado en los últimos años a destapar este tipo de crímenes. La intención de Allen vs. Farrow es concluir prácticamente igual que Intocable, pero sin las pruebas necesarias. Hay muchísimas dudas, muchas lagunas y efectivamente nunca sabremos qué pasó exactamente ese día. A pesar de que hay testigos diciendo que vieron a Allen haciendo cosas impropias de un padre, eso no implica que de verdad abusara de ella, como se dice en el documental. Se intentan exponer varias pruebas que sí que se decantan del lado de Mia Farrow y su hija, pero también hay otros momentos en los que no queda muy claro, está muy difuso y la parte de Woody Allen no se explica del todo bien. Hay muchos momentos en los que aparecen fragmentos de entrevistas que, bueno, yo qué sé, se pueden sacar de contexto o gestos raros que no lo sé. Es todo muy complejo, es un caso muy poco concluyente y además si veis la serie conoceréis un momento que es clave en este caso y que, bueno, derivó en que todo aquello se quedara en un misterio sin resolver. Es muy difícil para mí poner nota a un documental que, primero, no he visto terminado del todo y que, bueno, es parcial, eso es obvio, que no me deja unas conclusiones claras en cuanto a montaje y el material que nos ofrece, sí que puede haber algunas cosas curiosas, sobre todo el material más cercano a la familia Farrow. Pero, aparte de eso, creo que es un intento de que este tema salga a la luz de nuevo. Woody Allen escribió un libro hace muy poco que también intentaba dar su lado de la historia y además ahora Woody Allen es un director que tiene prohibido trabajar en los Estados Unidos, está trabajando en Europa y su última película, de hecho, no se distribuyó en Estados Unidos. Entonces, las consecuencias son muy grandes, tanto para un lado como para el otro. Es interesante ver cómo esto se ha ido de madre y es un caso que, como digo, es una palabra contra la otra y es complicadísimo ponerse de parte de alguien porque yo, desde luego, no puedo. Me seguiré quedando con las dudas, con todas. Tanto el contenido como la forma no me ha dado muy buenas impresiones, a pesar de que tiene elementos interesantes. Así que, para mí, Allen vs Farrow es un 4,5. Tendría que verlo otra vez terminado en todo su esplendor. Creo que no aporta cosas demasiado relevantes, que siguen quedando muchísimas dudas y que, obviamente, el ser un documental tan parcial y posicionarse tanto del lado de Mia Farrow no deja muy buena imagen, no lo vamos a negar. Como siempre, si lo veis, me encantará saber vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Chao!